Al inicio de este gobierno, nos propusimos apoyar a los padres de familia en la crianza de sus hijos. Por ello, creamos el programa Padres Responsables, en el que hemos brindado casi 3.000 pláticas y talleres en cuatro municipios. Durante este ciclo escolar, llegaremos a todo el estado. DIF Coahuila, quinto informe de resultados. Coahuila, un estado con energía.